Decía 4% la inflación del mes de julio, lo que es alimentos 3,2, una baja porque tengamos en cuenta que el mes anterior fue de 4,6. El gobierno asegura que el debate por la inflación o que la discusión por la inflación ya está saldada para este gobierno porque aspira a llegar prontamente y se va a caer como un piano. La inflación, considera el gobierno nacional, dice llegar al 2% y una vez que llegue al 2%, como está evaluando con este famoso scrolling peg, el dólar oficial a un 2% mensual, estaría compensada. Y de ahí aspira a llegar al 0%. ¿Será así? ¿No será así? ¿Lo lograrán? ¿No lo lograrán? Gabriel Rubinstein está en línea, es economista, es ex viceministro de Economía de la Nación. ¿Cómo le va Rubinstein? Gracias por atendernos. Soy Nuriam. Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, muy bien. Bueno, a ver, a priori, su reflexión sobre el número de hoy. Bueno, es un número a mitad de camino, es un número, digamosle así, aceptable, pero sigue siendo muy alto, teniendo en cuenta, por lo tanto, una situación de fiscal sólida, y considerando que, bueno, la inflación objetivo debería estar más cerca de cero, ¿verdad? 0,3, 0,4, 0,5 por mes. Falta, obviamente, para eso, es un poco lento el proceso de desinflación, pero bueno, sigue su marcha, ¿no? Bueno, seguramente agosto va a ser bastante menos que en julio, porque ya a nivel semanal se muestra que hay semanas que son cerca de cero, pero como cinco, entonces ya es como, va a ser más cerca, más fácil, seguramente va a haber algunos aumentos regulados que van a impactar, pero vamos a estar seguramente más cercanos a la zona de tres que a la zona de cuatro, ¿no? ¿Considera, Rubinstein, que podría haber sido más bajo teniendo en cuenta que estuvo este sinceramiento de precios real respecto de algunos que estaban pisados hasta ahora y empezaron a soltarse? Bueno, obviamente, eso le pone un cierto, entre el 2% de devaluación más alguna corrección de precios relativos, es lógico que haya inflaciones por encima del 2% mensual, pero el gobierno también a veces ha hecho un poquito de juego y ha postergado algunas tarifas para ver que el proceso de desinflación sea sólido y que la idea un poco de que cada mes sea más bajo que el anterior, entonces es un jueguito, hay un fine tuning ahí como una sintonía fina, pero bueno, claramente hay un proceso de desinflación que es lógico, eso pasó tanto en el plan austral, que fue un poco más fuerte que ahora la baja, porque ya está más fuerte, en los años 2000 fue más fuerte, bueno, hay más corrección de precios relativos ahora, así que de alguna manera, y tenemos el problema cambiario que es donde hay más dudas, pero digamos, en lo lógico se espera que el precio sea más bajo, ¿no? Usted coincide con esto que yo comentaba antes de saludarlo, el gobierno está convencido, bueno, de hecho ayer Adorni tuvo una frase en este sentido, diciendo que la inflación es un tema saldado para el gobierno nacional, ¿piensa que es posible en lo que resta de este año, de acá a fin de año, ir al menos al 2%? El gobierno, digo, considera esto de que con esta devaluación micro que se hace mensualmente, con una inflación del 2%, estarían empatados. No, a ver, yo no creo para nada que esté salgado el problema, porque el gobierno corrigió de una manera muy fuerte, y para mí muy, llamémosle así, muy exitosa el tema fiscal, que era necesario hacerlo, lo hizo con mucha audacia y con mucha valentía, y lo logró. Eso creo que es el gran logro del gobierno, en términos económicos. El tema del superávit, o mejor dicho, déficit cero. No, sí, el déficit cero, incluso con déficit financiero, por lo menos superávit primario. Y eso, de verdad, no era fácil de lograr, se logró. Por supuesto que hay muchas discusiones que podemos tener, o críticas en el margen de ciertos gastos, énfasis en las recubilaciones y otras, pero era difícil, realmente muy difícil lograrlo, y el gobierno lo logró. Ahora, no está saldado, porque la situación macroeconómica, o el orden macroeconómico, no solo pasa por lo fiscal. Entonces, el tema cambiario, no estamos bien, porque el gobierno no tiene una buena hoja de ruta para el tema del CEPO. La hoja de ruta que presentaron, para mí, es una hoja de ruta equivocada, y no estamos bien, porque el gobierno central no solo no acumula, sino que la vamos perdiendo, mes a mes. También ahora puede venir el blanqueo, y es igual, va a ayudar mucho a las razones, porque son razones de la gente, no del Banco Central, pero digamos que hay una falencia, y no está claro, y entonces siempre se corre el riesgo de que el día que se levante el CEPO, porque tampoco se puede convivir eternamente con el CEPO, haya un salto de evaluatorio, y haya un nuevo salto inflacionario. El gobierno lo quiere postergar, y seguramente quiere esperar que alguien le preste plata, seguramente el fondo tiene que gane Trump, como para poder levantar el CEPO con menos riesgo. Pero ese es un tema todavía muy verde, muy empaniales, y hay ciertas políticas del gobierno, como el dólar LED, como esta cuestión de que el 80% se litiga, y lo compran el Banco Central, pero el 20% no, y la amenaza de intervención cambiaria, intervinieron un poco, pero la amenaza siempre de intervenir en el contado con la inviación. Todas esas cosas son cosas que nos alejan de la posibilidad de tener reservas del Banco Central, y por lo tanto nos alejan de una apertura ordenada del CEPO. Entonces esa parte es fundamental en términos de orden macroeconómico del gobierno, no puede decir que ya tiene la macro ordenada y entonces la inflación va hacia cero. La parte fiscal está muy bien, ahora hay desinflación, pero hay que resolver el tema cambiario, ¿no? ¿Usted siente que hay un cambio de clima en estos meses? Digo, con esta, la verdad es que los argentinos estábamos tan ajustados respecto de cómo iban subiendo los precios en una escalada tan fuerte, que hoy al menos, si bien todavía sigue siendo muy alta, aquel que tiene la posibilidad de tener trabajo siente que es un poquito, como un poquitito más aliviado. Y en el marco de esto, digo, el gobierno avanza en, no sé, hoy lo escuchaba el presidente de la Nación en el Consejo de las Américas, se habla de la posibilidad de atraer inversiones con el RIGI, estas inversiones que se harán con las petroleras primero en conjunto, este oleoducto para exportar petróleo, el tema de YPF en Punta Colorada, se habla de la posibilidad de una inversión importante que va a ser anunciada por Mercado Libre a futuro aprovechándolo del RIGI. Digo, ¿cree que hay un cambio de ánimo en ese sentido o no? ¿Que pueden empezar a llegar las inversiones que el gobierno tanto necesita? A ver, son varios temas. O sea, la inflación va cediendo en términos de la preocupación del día a día de la gente y va aumentando la preocupación por el empleo. Eso está pasando. Por otra parte, está pasando también lo que el gobierno aviente inversiones que seguramente el RIGI y otras cuestiones van a ayudar a que haya inversiones. Normalmente las cosas son bastante lentas. El tema es que también hay un círculo vicioso porque muchas inversiones vendrían o vendrían más inversiones si se soluciona el tema del CEPO. Pero el gobierno está esperando que primero vengan las inversiones y después se solucione el tema del CEPO. Siempre hay una cuestión de decir, bueno, ¿qué viene primero? ¿Levantar el CEPO y con eso se acumulan reservas? ¿O primero se acumulan reservas y con eso se levanta el CEPO? Yo creo que con el CEPO no se van a poner acumuladas reservas en el Río Central, excepto que el FMI le preste lo que preste, 10, 15 millones de dólares para levantar el CEPO, con el apoyo, para eso se necesita el apoyo firme de Estados Unidos, que no está garantizado, y se necesita seguramente otro esquema cambiario porque levantar el CEPO es muy difícil que no implique algún grado de devaluación. Que puede llegar a ser más o menos significativo, que no es nada del otro mundo. O sea, si uno corrige algo tan importante como terminar con el CEPO, yo creo que hay que pasar por esa instancia, aunque eso preste popularidad por unos meses, dos, tres, cuatro, cinco meses, pero después estará solucionado el tema macro de una manera más fuerte. Pero bueno, todo eso son las cuestiones. El gobierno ahora pone toda la prioridad en bajar la inflación y aleja la posibilidad de levantar el CEPO. Yo creo que eso es un error, pero bueno, lo entiendo desde el punto de vista político, que era un poco más de popularidad en bajar la inflación, pero me parece que desde el punto de vista de orden macroeconómico y algo sustentable, hay que encarar el tema del CEPO de una manera más fuerte. Es probable que el gobierno esté esperando las elecciones del 5 de octubre de Estados Unidos y que gane Trump y que de esa manera se destrabe la posibilidad de préstamos. Es posible que el gobierno esté en esa situación y ahora un poco haciendo tiempo, digamos que sí. Bien, Gabriel Rubinstein, gracias por este contacto. Bueno, gracias a ustedes. Hasta luego, buenas noches. Hablamos con el ex viceministro de Economía de la Nación, Gabriel Rubinstein, pasando por Argentinos de Bien.